Hola, ¿qué tal? Les voy a enseñar cómo es que estoy imprimiendo mis archivos STL en la impresora EAC-TREET o EAC-TREET K7. Yo uso el programa que viene con la impresora. Me parece que es la mejor opción y es lo que mejor me ha funcionado a mí. El programa que uso venía en la USB que venía con mi impresora, pero si no, también pueden irse a la página web de EAC-TREET y en la parte de soporte, software, van a encontrar las distintas versiones que hay para una de las impresoras de EAC-TREET. Entonces, yo recomiendo que utilicen la versión que corresponde a su impresora porque están configuradas y traen ya un perfil para cada impresora. Entonces, yo estoy usando la K7, me iría a buscar el software para la EAC-TREET K7. Le doy clic ahí y me descarga el archivo ejecutable. Me da aquí la opción de descargar, ya lo descargo, lo descomprimo y lo ejecuto. Yo aquí ya lo tengo ejecutado. Cuando uno lo corre, se ve de esta manera. Déjenme mover un poco el tamaño, si no es posible. Ok. Entonces, viene en chino por defecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta parte de aquí y seleccionar inglés. Solamente hay estos dos idiomas, chino o inglés. Así que vamos a tener que usarlo en inglés, que es más fácil. Este es el espacio donde me va a aparecer la pieza que voy a imprimir. Este es un menú de opciones, es muy sencillo de usar realmente. En la parte de arriba es abrir archivo, guardar lo que estamos rebanando, borrar lo que estoy trabajando y caminos rápidos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es irme a abrir algún archivo que yo tenga en STL. Un archivo que quiera imprimir. Haciendo clic en esta parte de aquí, me va a abrir el explorador de Windows. El explorador de archivos. Entonces, yo necesito ir a buscar un archivo. Aquí tengo yo muchos. Voy a abrir este precisamente. Me voy a archivos y tengo que abrir un archivo que sea .STL. Abro este. Y vean que lo carga y me lo va a poner aquí en mi área de trabajo. Ahí está. Vean cómo está. Lo pone en color rojo porque se excede el área de impresión. Recuerden que la impresora K7 tiene un área de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, por eso lo pone en rojo. De todos modos, yo no tengo ahorita más opciones para modificarlo. Para poder modificar algo como el tamaño, la posición, tengo que hacer clic. Sobre el, el, la figura, la imagen 3D. Entonces, al hacer clic, lo seleccionamos. Bueno, ya cargó y me muestra entonces las opciones que tengo para modificar yo la imagen o el archivo o como quieran llamarle. Pero antes vamos a ver las opciones para observar nuestra figura que vamos a imprimir. En la parte de aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, yo puedo ver la vista desde arriba, haciendo clic aquí. Puedo ver la vista de, vean cómo sí se sale de, sale de la área de impresión, por eso está en rojo. Puedo ver la vista de frente, vean, esta es la parte que se sale. O de lado. ¿No? Si ya, también otra forma en que puedo yo, este, mover o modificar la imagen, es haciendo clic con el botón derecho del mouse y arrastrando. Puedo moverlo libremente para observar mejor la imagen, incluso desde abajo. Es una forma también muy práctica de moverlo y a estarlo viendo. Botón derecho del mouse, dejándolo presionado y arrastrando el mouse. Ya cuando terminé, quedé todo chueco, le doy Reset Cámara y me resetea la imagen original. Entonces yo lo tengo aquí seleccionado. Estas opciones son para mover la vista nada más. Pero, por ejemplo, tengo aquí otras opciones. Yo podría mover. Si selecciono la opción de mover, entonces ya me permite, yo puedo moverlo manualmente por puntos. Decirlo aquí, que se mueva en el eje X. Se mueva tanto. Se crece, que se regrese. Lo puedo estar moviendo conforme. O en el eje Y. Que es hacia adentro, hacia afuera. Y hasta incluso en el eje Z. También lo puedo arrastrar manualmente. Otra opción que tenemos es la de rotar la figura. Yo podría rotar la imagen en este eje. Hago clic y arrastro. Y lo roto en este eje. O en este otro eje. Selecciono el color azulito. Lo puedo ir girando. Este otro eje. Podría moverlo como yo quisiera. Si me confundo y ya no puedo regresar como estaba. Le doy reset. Y me lo deja como estaba. Y la parte más importante es el escalado. Aquí es donde yo lo voy a modificar. Porque precisamente les decía que el tamaño de la impresora K7 es apenas de 10 centímetros. O sea, 100 milímetros. Por 100 milímetros. Por 100 milímetros. Y aquí se está excediendo. Si se fijan son 107. Entonces yo lo voy a reducir. Para que sea exactamente a 100. Es importante dejar esto activado. Para que toda la figura se escale adecuadamente. Si no nada más me va a modificar el tamaño en X. Por ejemplo, si yo activo esto. Y nada más muevo el tamaño en X. Y le pongo un valor muy pequeño. Por ejemplo, 20. Vean como lo está modificando nada más. En X. Entonces eso. Por eso se deformaría mucho la imagen. Entonces lo mejor es este. O lo voy a resetear a como estaba. Desde que sea una escala uniforme. Y la ajustamos a que sea del tamaño de nuestro plato. Incluso a mí me gusta la verdad. Como la idea es darles tips. Yo lo dejo un poco más pequeño de lo que es el plato. 95. Se ajustan todos los tamaños. Y ya quedó de un tamaño donde ya no se excede del tamaño de impresión. Por eso está en color ahora sí. Color azul. Quiere decir que todo está bien. Muy bien. Esto es lo que nos permite modificar la imagen. Ya sea moverla dentro del plato. Rotarla. Girarla de posición. Hacer la escala. Y otra opción que tenemos es esta. Del piso. El piso. Yo selecciono una parte de la imagen. Y esa va a ser la que va a ir en el piso. Vean como que pasa. Le di clic en esa parte. Y ahora ese es el piso. Si quiero que esta parte sea de aquí. Y ahora ese es el piso. Si yo quisiera que la nariz fuera del piso. Vean. La de la nariz. Y eso está en el piso. ¿No? Vamos a ponerle aquí. La parte de acá arriba. Este es el piso. Pero yo quiero que la panza sea el piso. Entonces ya la dejé como estaba. Ahí está. Ahí está en el piso. Entonces para eso sirven estas opciones. Ya nada más voy a mostrarles ahora. Cómo podemos ya imprimir esta imagen. Esto es lo que se utilizaría para navegar. Bueno. Otro asunto. Yo quiero cambiar esta imagen. Porque esta ya no me. Voy a fijarla como estaba. Perdón. Vamos a hacerle clic aquí en la punta. Para que la punta sea el piso. Y luego la pancita. Ok. Ya está. Pero yo quiero. Este. Siempre no quise. Ya voy a dejar de. Voy a regresar a la opción de escala. Para que no me modifique la imagen. Y voy a recetar la cámara. Para verlo. Pero yo. La verdad es que ya no quiero imprimir esta imagen. Me voy a este bote de basura. Y hago clic aquí. Y me borró esta imagen. Entonces ya puedo yo. Abrir una nueva imagen. Entonces voy a abrir una nueva imagen. Hago clic aquí. Busco entre mis archivos de impresión. Voy a irme por algo más sencillo. Vamos a ver como es. Como realmente yo imprimo. Pero aquí tengo un. Un este. Un gancho que me gusta imprimir. A ver si tengo por aquí. Wallhook este. Esta es una figura muy sencilla. Es un gancho. Vean como me lo pone en gris. Porque lo acabo de cargar. No lo he seleccionado. Para poder modificarlo. Yo tengo que hacerle clic en la imagen. Entonces ya se ponen en. Azulito. Porque su tamaño es correcto. Voy a restar la cámara. Cabe dentro de. Mi cámara para impresión. Entonces ahora voy a imprimir. Como imprimo yo normalmente. Esa figura no es muy detallada. No necesita una alta resolución. Entonces yo me voy a esta parte de aquí. Son los atajos o los caminos rápidos. Me da dos opciones. Al hacer clic aquí me aparece. De un teclazo. O modificar. Si me voy a la opción de un teclazo. Me aparecen. Las opciones de impresión rápida. Impresión estándar. Y optimizada. Hagan de cuenta que este es rápido. Este es media. Y este es impresora de calidad. Como esta imagen. No tiene tanta calidad. Yo le voy a dar la opción rápida. Y la verdad es que yo ya no le modifico. Gran cosa. Al darle clic en rápido. Automáticamente empieza a hacer el slice. O el recorte. El corte de la imagen. Para empezar a hacer el archivo de impresión. Aquí lo podemos ver como avanza. Y aquí está. Viéndose como se hace el slice. Eso el corte. Aquí yo puedo mover. Para ver como. Vean la vista. Vean como va la impresión. Esta es la simulación de la impresión. Primero dibuja esta parte de abajo. Que es la cama. Ya que dibuja la cama. Empieza a dibujar la pieza. A imprimir. Y va imprimiendo. El relleno. Las paredes. El hueco que va para poner un tornillo. Como lo va llenando. Y finalmente la última capa. Que es ya la pared. ¿Ok? ¿Vieron? Pero hagan de cuenta. Y ya aquí yo podría nada más darle la opción de guardar este archivo a la tarjeta SD. Y con esa la llevo a la impresora y la puedo imprimir. Pero la verdad es que yo siempre me gusta modificar. Y tenemos que modificar. La impresión es mucho ensayo y error. Entonces yo tengo que irme a modificar. Si yo quiero imprimir en versión rápida. Lo que voy a. Ya que la generé en este formato de rápido. Me puedo ir a custom. Y me muestra todas las opciones de configuración de esta versión rápida. Entonces yo aquí puedo modificar la calidad. Pero como ahorita no la voy a modificar. Porque no me interesa. La velocidad ya está en la velocidad máxima. No me interesa bajar la velocidad. El relleno. Aquí puedo yo modificar. Que tan gruesa es la capa superior. O que tan gruesa es la capa baja. Puedo hacerla más gruesa. Es de cuatro capas. Y que tanta intensidad hay dentro. Vean como se van armando como con cuadritos. Es hueca la pieza. Son cuadros así. Yo puedo modificarlo para que sea más cerrado. Y tenga una mayor resistencia. Pero consume más material. Lo voy a poner en 20. Luego viene la opción de soporte. Esta pieza no requiere soporte. Este soporte es cuando imprimimos en el aire. Y que necesita crear como un palito o algo. Para detener eso que se está imprimiendo. Esta pieza no tiene nada volando. Entonces no necesita ningún soporte. Entonces realmente le voy a poner que no imprime ningún soporte. Entonces de esta manera es como imprimimos una pieza. De manera rápida. Podemos verla aquí. Como quedó la impresión. Como va a irse desarrollando la impresión. Con este simulador que tenemos. Esta parte de aquí es la cama. Lo que se llama la cama. Lo que se imprime para crear un mejor soporte. Que es una mejor adhesión a la cama. Y entonces ya esta es la impresión de nuestra pieza. Muy bien. Ahora voy a empezar el proceso de nuevo. Pero con otro tipo de pieza. Yo la selecciono. Le digo quit the slice. Para que se deshaga. Es como deshacer. No la corté. Pero también la quiero quitar. Voy a quitar esa pieza. Y voy a poner una pieza. Que tenga. Que tenga un poquito más resolución. Algo más este. Con más resolución. Aquí tengo yo una figura de Shrek. Vean como es eso. Una figura de Shrek. Que es para la pasta de dientes. Nuevamente. Esta no está seleccionada. Yo puedo hacer clic aquí para seleccionarla. Aquí puedo cambiar el tamaño. Rotarla. Etcétera. Ahora la quiero imprimir. Recuerden me voy a las opciones rápidas. Y quiero que sea la opción rápida. Pero la opción optimizada. La mejor calidad. Entonces hago clic en él. Empieza a analizar el modelo. Empieza a rebanar. Que es el slice. Para mandar el archivo a la impresión. Y veamos que es lo que hace. Ahí está. Vean. Ya lo está generando. Aquí me dice que va a tardar. Dos horas. Treinta y ocho minutos. Y va a ocupar. Doscientos puntos. Seis. Tentas metros de material. Y miren. Que pasa ahora. Ahora crea. Todos estos soportes. Para poder hacer la impresión correcta. Crea todos estos soportes. Que hay aquí. Entonces. Podríamos mandar. Directamente aquí la impresión. Es decir. Guardar e imprimir. Pero recuerden que de todos modos. Siempre tenemos que ajustar. Desde menos la temperatura. Entonces ya que hice. La versión optimizada. Que es la más. De más alta calidad. Me voy a ajustes. De esta pequeña. De este slicer. Vean como ahora. Como es de más calidad. De más resolución. Disminuyó el tamaño de la capa. A punto uno. Eso es más fino. También eso lo disminuye. Pero también algo importante. La velocidad de impresión. Bajó. Antes estaba en 50. Ahora está en 20. Todos sus valores. Están en 20. Estaban en 50. ¿Por qué? Porque a una velocidad de impresión. Más lenta. La calidad de impresión. Mejora mucho. Entonces. Yo casi siempre imprimo. En esta velocidad. Lenta. No tengo prisa. Y me garantiza. Una mejor impresión. El llenado interno. Pues está igual. Lo dejamos igual. Lo interesante aquí. Es los soportes. Vean qué pasa. Si yo le quito. Que no haya. Que no haya soportes. Y vuelvo a generar el slicer. Lo comienza a rebanar. Lo genera. Pero como le puse. Que no hay soportes. No me va a generar. Todos estos soportes. Para las piezas. Que están volando. Vean. Como ya no están. Ya no está. Todo lo que estaba aquí. Ya no está. Pero. ¿Qué va a pasar? Que cuando empiece a imprimir. Esta parte de aquí. Es muy probable. Que no tenga soporte. El plástico. Y se empieza a caer. Y se crea una mala impresión. Entonces. Si son necesarios. Los soportes. En esta pieza. Porque tiene muchas piezas. Que están volando. En el aire. Entonces. ¿Cómo se va a mantener. El plástico. En esa posición. Va a ser muy. Complicado. Necesita. Los soportes. Entonces. Yo voy a activar. Los soportes. En toda parte. Esto sería. Solamente. De aquellos. Que tocan el plato. Pero muchas veces. Hay piezas. Que sobre la misma pieza. Hay que crear soporte. Entonces. Yo voy a poner en todos lados. La cama. ¿Qué tipo de cama va a ser? Voy a dejar el wrap. Y me voy a modificar. Nada más. La temperatura. A los 20. El wrap. Ya les digo yo. Que a mí me gusta usar menos material. Entonces le doy un margen de 2. Y una. Capa de 1. Nada más. Todo lo demás. Lo dejamos igual. La calidad de impresión. La dejamos igual. La velocidad de impresión. La dejamos igual. Y hacemos. El slicer. El rebanado. Que en realidad. Lo que hace. Es que genere el archivo. Que va a estar generando. El código de. Necesario para la impresora. Entonces. Ahí está ya. Rebanando. Con esta nueva versión. Que yo. Es la que uso. Y entonces. Ya. Me va a generar. El archivo. Aquí está bien. Genera soportes. Genera una. Cama más pequeña. Pero ahora. Se va a tardar. Dos horas. Y treinta minutos. Y va a ocupar. Dos. Punto cuarenta y cinco metros. Un poco. Menos de material. Entonces. Aquí puedo ver yo. Como está. Bien. Ahí están los soportes. Que se hacen. Entonces. Sus soportes. Se eliminan. Ya que se imprime. Se le quitan. Vamos a ver. Cómo se va generando. El slicer. Simulándolo. La impresión. Va a empezar así. Con el raft. Empieza con el raft. Luego empieza con. La cama del raft. Es esa. La parte de abajo. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Es la cama. Trato de tenerla en la cama. Pero no alcanza. Ok. Es la cama. Y ya empieza la pieza. Empieza las piernitas. El relleno. Y empieza a imprimir algunos soportes. Que va a ocupar. Cuando llegue en la parte de arriba. A la cara. Ahí están los soportes. Y concluye. Ya nada. Le digo guardar a la tarjeta. Y lo mando a impresión. Y de esa manera. Es como yo. Normalmente imprimo. Entonces. En resumen. Les podría decir. Que yo puedo grabar esto. Voy a deshacer el slicer. Lo que se debe de hacer. Bueno. Yo voy a quitar este. Lo voy a estirar a la basura. Es abrir un archivo. Abrimos el archivo. En este caso. Voy a usar unos. Este tipo. Que uso para mis drones. Aquí está el archivito. Es un archivo muy pequeño. Yo lo puedo desplazar. Lo puedo mover por aquí. Una vez que lo selecciono. Le digo mover. Lo puedo mover. Lo voy a poner por aquí. Pero ahora quiero imprimir varios a la vez. Abro otro archivo. Vuelvo a abrir ese archivo. Vean. Yo puedo imprimir. Hasta. Las piezas que gusten al mismo tiempo. Ahora voy a seleccionar este otro. Lo voy a mover. Voy a decir que lo ponga por aquí. Puedo abrir otro. Otra vez. Este lo voy a seleccionar. Lo muevo por aquí. Y abro otro. Son piezas pequeñas para drones. Que yo puedo imprimir. Al mismo tiempo. Para aprovechar la impresión. Entonces. Lo voy a poner aquí. Así. Van. Como están. Acomodados. Y ahora. Lo que hago normalmente para imprimir. Me voy a. A una. A la opción de una. De una tecla. Como estos son archivos para drones. Que son pequeños. Pero si me gusta que tengan. Con una calidad más o menos aceptable. Y que se impriman lento. Al cabo son pequeños. Me voy a la versión optimizada. Los optimizo. Analizo los modelos. Porque voy a hacer. Todo lo que encuentre. Dentro de este. De la cama. Y me va a generar. El slice optimizado. Para estos cuatro. Vean como hace los cuatro. Al mismo tiempo. Entonces yo aquí. Volviendo como le hago normalmente. Me voy a custom. Modifico. Está en. La más alta calidad. La velocidad es lenta. Pero estas piezas. Estas piezas. No utilizan cama. Porque no es necesario. Tienen bastante adhesión. Entonces en lugar de eso. Voy a usar una falda. Lo que se llama una falda. Que ahorita les explico para qué. No necesita ningún soporte. Y la falda. Que es lo que se llama el skirt. La falda. Nomás dibujo una línea. Alrededor. Que ahorita les explico más para qué. Entonces dibujo falda. No hay soportes. La temperatura. Recuerden que eso es lo importante. Con lo que vamos a estar probando. Y jugando. A ver con cuál sale mejor. Y lo demás. Todo lo demás queda igual. Le digo. Iniciar slice. Y vean qué pasa. Con lo que era la cama. Aquí teníamos cama antes. Esta es la cama. Pero ahora le puse que haga una falda. Entonces está analizando los modelos. Empieza a generarlos. Y miren también lo que ocupaba de material. 1.23 metros. Ahora. Ocupo. 0.62 metros. Es la mitad de material. Porque ya no estoy usando la cama. Y lo que uso. Es una pequeña línea de material. Alrededor. Que a mí me gusta hacerlo. Porque de esa manera. Saca el material. Digamos. Destruye algo de material. Antes de empezar a imprimir. Limpia. Digamos. La boquilla. Nos aseguramos de que está expulsándolo correctamente. Y entonces ya empieza a imprimir las piezas. Y yo le doy guardar este archivo. Me guarda el archivo. Y lo que va a hacer el impresor. Es que va a imprimir. Esto que está aquí en la cama. Cuatro piezas al mismo tiempo. Y va a empezar a hacerlo así. Empieza primero con la parte de la exterior. Con una línea. Y ya después empieza la parte baja de la pieza. Y va creciendo. Va aumentando hasta concluirla. Y ya. Guardar. Y así de esa manera imprimiría. Esa es la forma básica en la que se usa este sistema. No es complicado. Es muy sencillo. Voy a. Digo. La forma básica para mí. Que me ha funcionado. Es la de. Utilizar los preestablecidos. Los perfiles ya preestablecidos. De versión rápida. O versión calidad. Cuando quiero imprimir algo con mucha calidad. Pues me voy a. A la versión de. De más calidad. Por ejemplo. Vamos a ver este. Voy a repetir el proceso. Para un. Este. Pero láctido. Lo selecciono. Aquí ya está. Bien. Este. Teó láctido. Volvemos a lo mismo. Se repasa el tamaño de la cama. Entonces. Bueno. Lo voy a poner en el centro. Porque lo moví un poquito. Pero también tengo que escalarlo. Que no sobrepase. Miren. Pasa por 138. Lo voy a poner en 100. Para que sea el tamaño de la cama. Ahí ya está. El tamaño de la cama. Ya queda perfecto. Ya nuestro suelo pasa. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Vamos a ponerlo a 95. Ok. Perfecto. Y entonces. Ya la forma en que yo lo voy a imprimir. Es. Yéndome a la versión de una tecla. Si lo quiero con baja resolución. Me voy al rápido. Si lo quiero con alta resolución. Me voy a optimizado. Cualquiera de esos dos es bueno. Entonces hago. Por ejemplo. Yo quiero con. Optimizado. Alta resolución. Lo que hace es que imprime más lento. Y con una bojilla de más calidad. Podemos combinar incluso lo mismo. Este no tiene mucha calidad. Pero yo quiero que salga bien. Entonces. Puedo darle el optimizado. Para que imprima de manera lento. Despacito. Pero puedo modificar la resolución. Que en lugar de que sea de punto 1 o la capa. Que sea de punto 2. De esta manera. No tiene tanta resolución. Es un poco más rápido la impresión. Pero la velocidad de impresión es lenta.